Usted misma dice que mi papá se metía con las conchas de San Pedro Yo no sabía eso Y esas viejas, usted dice, que eran bien putas Eran de una cantina Entonces, pues, cuando estaba yo joven Juanita y yo seguido Nos de ahí del trabajo, nos íbamos saliendo a Michoacán Era un bañario Pero no teníamos traje de baño Y llegábamos y alquilábamos un traje de baño Y yo dejaba mi reloj de garantía Y este y yo nos chingábamos Hasta los calzones quitábamos Que para que no se nos mojaran O sea, poquito tiempo Yo empecé ¿Te imaginas? Con una rascadera Con una infección Y me salía de este desecho Desecho feo Y un día le dije a mi mamá Mamá Dije, ¿me acompaña a todo el doctor? Sí ¿Te duele la cabeza? No, mamá No me duele la cabeza Mire, esto traigo esto y esto otro Pero nunca No me duele la cabeza Pero nunca me preguntó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le iba a decir mi abuelita? Y me acompañó Fijimos ahí con los reas Ahí el Pedro Losa Ya me tocó que entrara con el doctor Le dije, vengase, mamá Ey Nos sentamos en la soncilla Me dijo el doctor Que a ver, dime ¿Qué tienes? Oiga, doctor Le dije, vengase Que traes un desecho muy feo ¿Y comezón? Dije, mucha comezón Me dijo Señora o señorita Le dice mi mamá ¿Qué oye? Dije, pues señorita, mamá Dice que señorita Pero así Y el doctor siguió escribiendo Ya ni nos volteamos Total Que me dio la receta Me dijo Ve, súrtala Hijo Y ahorita en la noche Empieza su tratamiento Ey Pero yo nunca leí la receta Ni nada Llegué a la farmacia Y ahí me la surtieron Me dieron Una lavativa así De esas de fierro Un bote Con un pinche cordón Bien largo Y en la punta del cordón Tenía como Un pitillo Y el bitoque Y Y vieran un litro de agua Le echaran un polvo de esos Y le echaran la lavativa Que me la pusieras En la noche ¿Las las? 13 14